Mientras iba de camino hacia Jerusalén, Jesús con su discípulo, él entró en una aldea. El evangelista Lucas nos ha ya indicado que la intención de Jesús recorriendo este camino, dirigiéndose hacia Jerusalén, es para enfrentarse con la institución judía allí representada. Pues bien ahora el evangelista quiere hacernos comprender cómo la misma comunidad de Jesús ha tenido dificultades para aceptar acoger la novedad en su mensaje. En su grupo, en el grupo de discípulos, ha habido personas que se han demostrado completamente dispuestas a acoger esa novedad en su mensaje, mientras otro grupo han encontrado mayor dificultad por su apego a las tradiciones religiosas judías del pasado. De esto es lo que habla el evangelio de hoy, Lucas, con el episodio de Marta y de María. La aldea donde estas dos hermanas viven, en la casa donde Jesús entra, esta aldea representa, según la mentalidad bíblica, el espacio cerrado, el ambiente donde siempre se ha vivido de una forma muy pegada a la tradición, donde siempre todo se ha hecho igual, donde nada puede cambiar. Bueno, pues en este ambiente Jesús entra, en la casa de Marta, y encuentra una persona, María, que demuestra una actitud completamente extraña para lo que eran los papeles aplicados en la sociedad del tiempo a las mujeres. La mujer en aquella sociedad judía no tenía algún derecho para participar en la vida doméstica cuando había huéspedes, cuando había invitados, sino que el papel de la mujer era siempre estar relegada en la cocina, haciendo los servicios domésticos y sin dejarse ver por las personas que visitaban la casa. María, la hermana de Marta, rompe con este prejuicio y con esta esclavitud en la que la mujer judía se encontraba. Y dice el evangelista que se puso a los pies de Jesús para escuchar su mensaje. Ponerse a los pies de una persona, en este caso un maestro, como era Jesús, significa reconocer su carácter de discípulo. Los discípulos, en aquella cultura, se ponían a los pies del maestro para aprender, para ser instruidos por ello. Así lo cuenta San Pablo en el Libro de los Hechos, cuando dice que él se formó a los pies del rabino Gamaliel, o en la tradición religiosa judía, donde se invita a los discípulos a estar siempre puestos a los pies de sus maestros para poder aprender de ellos todo lo que la tradición encierra. Pues bien, María hace algo que era completamente inusual, extraño, para una mujer de aquel tiempo. Las mujeres no podían aprender y no le estaba permitido recibir instrucción alguna. Una tradición que pertenece a la interpretación de la ley de Moisés, dice que es mejor que todos los rollos de la Torah, de la ley, fueran quemados antes que tocados por una mujer. Esto quiere decir que las mujeres en la sociedad judía estaban excluidas de poder estudiar la ley o de poder ser instruidas por ella. Pues bien, María ha roto con este esquema, y escuchando el mensaje de Jesús, ha comprendido que también ella tiene derecho a poder entrar en el grupo de los discípulos, a poder ser reconocida como discípula, no obstante su condición femenina. Esto no puede ser aceptado por Marta. Marta, que es la señora de la casa, esto lo quiere decir su nombre en arameo, Marta, señora de la casa, cuando ve María comportarse de ese modo, enseguida reacciona de una manera más bien violenta, y se dirige a Jesús con el reproche de que su hermana la haya dejado sola, desasistida, en lo que eran todos los quehaceres de la casa. Y se dirige a Jesús, Marta, con lo imperativo, Señor, no se te da nada que mi hermana me deje sola con el servicio, dile que me eche una mano. Marta representa la figura del discípulo, en este caso, que vive tan pegada a la tradición religiosa que todavía no se ha dado cuenta de lo que es su dignidad de persona. Y para Marta, para este grupo de discípulos que ella representa, claro, es ser sometidos por una tradición en la que no se pueden romper ciertos esquemas y en la que todos tienen que estar sometidos a ella. Romper esto es casi prácticamente imposible. Entonces Marta demuestra su actitud de reproche hacia la hermana que ha sido capaz de romper ese esquema. Es decir, de saltarse las normas de esa tradición en la que las mujeres estaban excluidas de poder acceder a lo que eran los roles de los hombres. Y no solo. La Marta representa también el grupo de personas que, siendo sometidas por una tradición religiosa, se encuentran casi contentas de serlo. Es decir, no buscan para nada su libertad, no buscan para nada una forma distinta de vivir. Y al mismo tiempo, Marta, con su actitud de reproche y, sobre todo, poniendo al descubierto el modo de comportarse de su hermana, representa ese grupo de observantes que están siempre señalando con el dedo a los que no se comportan como ellos. Es decir, Luca, en este episodio de Marta y María, nos está presentando una comunidad, la comunidad de Jesús, donde un grupo, un grupo de personas, en este caso mujeres, se han abierto ya a la novedad del mensaje y manifiestan los efectos de esta novedad. Es decir, liberándose de tantos esquemas y de tantas condiciones que la tradición religiosa había impuesto en aquella sociedad. Pero, por otro lado, hay un grupo de personas en esa misma comunidad de Luca donde cuesta mucho trabajo abrirse a esta novedad y siguen pegados a la tradición religiosa del pasado y piensan que para ellos esta tradición sea lo más importante. Esto es lo que representa Marta y esto es lo que nos está poniendo en evidencia Luca cómo en la misma comunidad de Jesús no ha sido fácil abrirse a la novedad de su mensaje. Por esto mismo, Jesús, cuando responde a Marta, le responde para reprocharle a ella diciendo que ella anda siempre muy preocupada, siempre inquieta por muchas cosas y en cambio exalta la actitud de María. Dice, María se ha escogido la parte mejor, la que no se le quitará, que no podrá perderla. Es decir, María lo que ha encontrado escuchando el mensaje de Jesús, poniéndose a sus pies como un discípulo, ha sido la novedad de un mensaje que la convierte en una persona completamente libre. Y esta libertad que nace de lo más profundo de la misma persona no puede ser quitada por nadie. Nadie puede impedir a María de poder manifestar su condición de persona libre. Por eso Jesús exalta la figura de María, la persona discípula libre. María es la persona, el discípulo en este caso, que manifiesta la perfecta asimilación del mensaje de Jesús, mientras Marta, por su lado, se muestra con la dificultad de abrirse a esta novedad. Esto de lo que habla el Evangelio de este domingo, un Evangelio en el que invita a la comunidad a ser como María, personas capaces de romper con esquemas y contradicciones del pasado para poder acoger la novedad del mensaje de Jesús. Una novedad que permita a la persona poder desarrollar todo lo bueno que tiene en ella y sobre todo, poder manifestar siempre su condición de persona libre y la dignidad de personas que puede ponerse con Jesús en su camino para llevar adelante su obra. Es decir, la construcción de su reinado, el reinado del Padre.